Hola, muy buenas de nuevo aquí en el Divis para comentar las últimas jugadas, en este caso entre Magnus Carlsen y Hans Neymann y hoy queríamos reaccionar a vuestras opiniones. En realidad todo el mundo ya está opinando, hay vídeos por todos sitios hay escrito de prácticamente cualquier persona mínima realmente relacionado con el ajedrez y aquí queríamos leer brevemente lo que han dicho los super top y centrarnos en vuestras opiniones que al final son las que nos importan. Así que bueno, pues aquí veis en Twitter de Emil Sutrosky que es como el número 2 o 3 de la Federación Internacional de la FIDE, director general una de las personas más influentes en el mundo del ajedrez, donde de forma un poco irónica dice bueno, última semana todo el mundo dice que Magnus no puede actuar de esta forma, esta semana felicitaciones a Magnus, dice en realidad poco ha cambiado, necesitamos seguir los procedimientos también necesitamos un contrato social poniéndonos de acuerdo sobre las trampas, en particular en línea donde frecuentemente estamos en una zona gris y que la Federación Internacional tiene que navegar de forma inteligente. Bueno, pues es verdad que opiniones hay de todos los gustos, lo estamos leyendo por todos lados, ahora ya veréis, vamos a ver por nuestras cuentas vuestras opiniones y obviamente va a haber gente a favor de lo que está haciendo Magnus Carlsen que es acusar a Hans Nieman de trampas, va a haber mucha gente también que opine que Magnus Carlsen debe aportar pruebas y que mientras no aporte pruebas pues Hans es inocente y no hay nada más luego hay gente que dice bueno, sí, online sí, esta cosa bueno, pues hay opiniones de todo, nosotros vamos a leer opinar sobre lo que leemos y estar aquí con vosotros siguiendo este caso que creo que está paralizando ahora mismo un poco de aquí, así que os pusimos aquí un que os parece con lo que escribió Magnus Carlsen ayer, si alguien no sabe lo que puso recomendamos pues el vídeo que hicimos ayer al respecto y bueno, unos cuantos poniendo por aquí que les da un poco igual y también pues como vemos Artemis dice un común que aporta ninguna prueba Magnus ha perdido el rumbo en este tema y no sé cómo va a arreglarlo otros que dicen que dice nada nuevo las primeras dos opiniones que vemos ahí digamos que dice que no aporta nada vamos a ver ASMR, ¿no? así, bajito, hay que leerlo tiene razón en negarse a volver a jugar contra él al menos por el momento tiene sentido que se refuercen las medidas contra las trampas pues eso opina ASMR, ¿no? que hace bien Magnus Carlsen al negarse y que pide que se hagan más trampas pero bueno, que se hagan más trampas, no perdón, me hacéis un clip de eso que se hagan más medidas contra las trampas y aquí otra opinión que me gustó todo depende de la respuesta de Neumann si Neumann no oculta nada toca dar en paranoia por parte del Carlsen pero el hecho de que explícitamente esté pidiendo el permiso de Neumann habla de que tiene las suficientes pruebas para confirmar que ha hecho trampas me parece muy interesante este este tweet porque plantea varias cosas a ver cómo lo veis y luego lo dejáis en vuestros comentarios para que sepa vuestras respuestas Neumann ahora pensáis que vamos a hablar moralmente, ¿no? éticamente no estamos yendo a sitios judiciales estamos aquí hablando como nos gusta a nosotros hablar cara a cara en la cafetería de forma informal pero tratando temas interesantes Neumann pensáis que está obligado moralmente a responder a Magnus Carlsen es decir Hans Neumann que ha leído el comunicado de Magnus Carlsen donde se dice dame permiso explícito para aportar pruebas debe moralmente es decir para aprobar su inocencia decir pues muestra lo que quieras o simplemente puede estar callado y ya está y decir mira oye el que tendrá que aportar pruebas serás tú no yo así que tío callad es un tema interesante ¿por qué? porque si tú explícitamente le das permiso a Magnus Carlsen para hablar de cualquier cosa él ya se sentirá libre aportar ciertas no pruebas que creo yo que a estas alturas parece que prueba como prueba irrefutable de ver a alguien haciendo trampas no existe si no vamos a llamarles evidencias y de esta forma relajamos lo que es prueba evidencias o alguna cosa que incite a pensar que han podido hacer trampas es decir cómo vemos tanta gente manejando que si porcentajes que si que si has jugado demasiado bien hasta el Magnus Carlsen dice bueno es que me estaba ganando y encima le veo ahí que no está concentrado ese tipo de frases pruebas no son pruebas por supuesto no sé ni si llegan a ser evidencias pero si muestran algo que podría dejar caer a Magnus además se ha unido ya bastantes grandes maestros como digo en época aruana incluso Naka diría que parecen apoyar a a Magnus Carlsen pero la palabra prueba es que realmente demuestre que hay y eso no existe entonces yo creo que Nieman si le diera permiso a Magnus Carlsen a hablar lo que no se va a encontrar son pruebas sino que van a empezar a saltar al Kevin a jugar hasta aquí que rápido increíble que aquí hiciste en roque largo en vez de comerte la torre y este tipo de cosas y porcentajes que no sé si ni van a aportar mucho para los que ya crean que hizo trampa ni al contrario simplemente se van a mostrar unos porcentajes y unas ideas es mi opinión ahí sobre lo que creo que ahora tiene Magnus Carlsen creo que no hay ninguna prueba definitiva porque si la hubiera ¿qué permiso tienes que pedir? a no ser que obviamente le hayas hackeado algo o tengas una imagen privada que no puede mostrar sin permiso entonces no sé cuál va a ser la reacción de Nieman por supuesto si tú estás seguro que estás 100% libre y no te tendrá que ocultar puedes decir oye pues escribe lo que quieras que es que yo no hice nada pero también puede pensar bueno le estoy dando permiso para que manche mi nombre sin ningún sin ninguna forma de reaccionar ¿no? porque si te siguen tirando porcentajes y estas cosas y tú simplemente no has hecho nada también dices bueno me quiero denunciarle pero ya no puedo por otro lado por supuesto si Nieman sabe que tiene algo que ocultar pues no va a responder porque va a intentar jugar la baza siempre de la posible denuncia contra el que manche su nombre así que yo tengo mis dudas si moralmente Nieman debería hacer algo si yo mismo le recomendaría responder o no por supuesto yo tendría que saber la verdad sobre esta situación y creo que estoy muy lejos de conocerla no tengo ni idea ciertamente si Nieman hizo muchas más trampas online de lo que dijo que ya sería para mí un golpe muy duro si eso fuera verdad es decir si en unas declaraciones que sonaban muy sinceras nos mentiste a todos Nieman ahí aunque fuera online para mí ya encima si son torneos y no son cuando tienen 12 y 16 años me haría pensar bastante mal de otra cosa y yo tampoco tengo ninguna prueba de que haya hecho trampas en el tablero pero le están acusando muchos hay porcentajes hay indicios y podríamos esto yo de un momento me inclinaría que no pero la verdad es que no tengo absolutamente ni idea si realmente esas acusaciones que le están haciendo ya son muy graves dijimos ayer ya en el comunicado Magnus Carlsen le acusa de hacer en las sin que filca trampas esa es muy muy grave y doy por hecho que Magnus para hacer para decir esas cosas tiene que tener alguna prueba guardada que desconocemos pero bueno ahí veremos seguimos leyendo Roberto Roy de nuevo no hay rastro no hay ni rastro de prueba que Nieman haya hecho trampas sobre el tablero mucho menos en la partida con Carlsen el club San Luis no le da importancia a la sospecha de Carlsen lo invita normalmente a su campeonato nacional eso es ahí vemos pues como en San Luis dicen nosotros hicimos el control de trampas ellos ya pusieron algún comunicado diciendo que en la Sinquefield Cup no se habían hecho trampas y por lo tanto ahí apoyan apoyan a Nieman diciendo bueno por lo menos aquí nadie ha hecho trampas y no tenemos razón para pensar que se va a hacer sacan aquí este vídeo que yo creo que lo comentaremos si eso en otro momento que se está hablando mucho donde se habla eso de porcentajes de que la cantidad de jugadas que hace Hans Nieman que coinciden con el módulo es muy muy alta se está hablando sobre esos temas bastante de hecho hasta Naka aquí lo podéis ver reaccionó ayer al vídeo diciendo si esto era una prueba o no que Hans Nieman haya hecho trampa de acabar de hecho de sacar de subir el vídeo a YouTube creo que me lo veré y mañana hacemos una reacción también dando la opinión sobre sobre este tema bueno más gente seguimos igual aquí mire ya la árbitra he venido a leer los comentarios aquí un poquito de críticas a Magnus Cecil me parece que Magnus tan solo ha dado una pincelada de la gravedad del caso hasta ahora las sospechas sobre Nieman se centraron en el juego online pero Magnus lo que es abiertamente de trampas en el juego sobre el tablero estoy de acuerdo con Cecil fue lo que más me sorprendió a mí del comentario de ayer de Magnus Kalsen del comunicado yo la verdad es que pensaba que iba a sacar un comunicado con más pruebas o algo así pruebas simplemente no hubo hubo eso que decía de yo sospecho que hace más o que en la Sinkefield notaba que no estaba relajado pero sí que me sorprendió que en ningún momento se nombraba nada online y se centraba completamente en el tablero es una cosa que no teníamos nada clara si realmente las acusaciones iban directamente para el mundo online o no él está centrado en el tablero lo que por lo menos nos ayuda a centrar el discurso y nuestras discusiones creo que tras el comunicado de Magnus Kalsen pues la opinión que tengamos sobre las trampas online la opinión que tenga en este caso que bueno no es opinión parece que son pruebas y evidencias que presentó noches.com contra nieman son un caso un poco aparte no es algo online aunque por supuesto pues oye si has hecho trampas online pues déjame por lo menos que te señale un poco más como sospechoso en otras cosas lo comprendo pero la acusación de Magnus Kalsen fue a machete por el elo que subió en el tablero por la Sinque Field Cup y diciendo que podía dudar sobre el futuro quería ir ahora a los comentarios de YouTube bueno primero hay que decir que aquí hice unas unas encuestas en mi Twitter para básicamente para ayudarme a hacer este vídeo que quería saber un poco qué opinabais vosotros piensas que Hanneem ha sido trampa durante la Sinque Field Cup 55% sí 44% no 55% sí igual se une a lo que dice Magnus Kalsen que parece que él dice que sí y no pues a la gente que dirá de hecho si leemos los comentarios van a decirlo oye no tengo ninguna prueba por lo tanto tengo que pensar que no y luego fijaos ¿no? ¿crees que Magnus Kalsen está actuando correctamente? 50 con 4 49 con 6 o sea igualdad completamente de la gente dividida sobre si Magnus lo está haciendo menos mal y un poco favorable al sí sobre la gente que piensa que Hansen y Mann se ha hecho trampas durante la Sinque Field Cup le damos las opiniones del vídeo que publicamos ayer comentando el comunicado de Magnus Kalsen bueno primero Felipe que dice que sí justo es que estaba viajando desde Cancún a Ciudad de México estoy en el avión y de hecho mi querido Alan Pichot pues me escribió diciendo hay comunicado y antes de despegar pues lo pude leer lo típico le di a cargar varias cosas para luego poder en el avión entretenerme leyendo y luego intenté Aeroméxico ¿por qué me dices que iba a tener mensajería en el avión? porque yo pensaba bueno pues mientras estoy viajando de ese par de horas bueno me cojo los datos ahí un poquito y con el Whatsapp estoy funcionando y me estoy echando unas risas ¿no? pero no no me funciona en ningún momento y entonces estuve dos horas pues pensando ¿no? que estaría pasando en el mundo y luego pues cuando aterricé ya ya había un montón de reacciones vamos a ver Hernán vi un vídeo pienso que fue del gran maestro Yescas en el cual analizo una partida de Neiman que corresponde a su última norma para ser GM fueron partidas claramente extrañas de acuerdo a lo que analizo como dice el gran maestro Carlsen esperemos que la verdad absoluta salga a la luz es verdad como digo que hay bastante gente subiendo vídeos dudando de la calidad de las partidas de Neiman tanto como dice Hernán la última norma de GM que fue en Charlotte partidas de mucha calidad con buenas jugadas Fabiano Caruana mencionó ayer una partida contra Gretarsson de Rey Enrique Avic Magnus mismo dice que a él no se le supera tan fácil y sin estar concentrado bueno pues hay gente que dice oye la calidad de las partidas son son buenas gracias ahí por los comentarios buenas otro como Roberto dice gracias gracias respetable divis sería mejor que leyase el comunicado y dejarnos hacer nuestro análisis y usted el suyo muchas gracias pero Roberto para eso no hago en el vídeo lo lees directamente que decir que yo he recibido comentarios buenos y malos algunos que me apoyan otros que dicen eres un vendido Magnus Carlsen deja de palabras feas y darle todo tu amor a Magnus Carlsen otros que me acusan de defender a Hans Nieman y de blanquear las trampas bueno simplemente ya sabéis aquí no intentamos hacer lo mejor posible entretenido y leerlo que creo que es interesante perfecto ahora que Magnus ya hizo una acusación expresa si es que Nieman considera que Magnus lo calumna tiene la oportunidad de pedir las pruebas sin embargo las tiene que exigir en el terreno legal a nosotros no dice Renzo porque somos simples espectadores de los hechos al parecer es allí donde se mostraría todo dando que no es estratégico mostrar pruebas informalmente Magnus ha demorado para hacer su acción expresa eso no es casual ahora si Nieman decide demandar y pierde la demanda tendría que indemnizar por la trampa contra el campeón daño moral y por demanda calumniosa si Nieman no tiene miedo estará seguro de entrar al terreno legal sin embargo parece en ese terreno quiere hablar Magnus por el conducto regular bueno pues Renzo dice básicamente que estos temas ya son demasiado oscuros para tratar en las redes sociales para darnos carnaza a todos y que vayan a lo legal pues tiene una buena muy buena parte de razón es verdad que nosotros queremos saber cosas ¿no? imaginaos que todo pasa en un juicio y nos quedamos sin saber nada exactamente lo mismo dice Manuel ¿no? en derecho no importa la verdad solo importa lo que pueda demostrar en un tribunal y esos los abogados de Magnus lo saben bien y así se habrá manifestado para que no se la juegue bueno también es lo que he leído muchas veces ¿no? que las palabras de Magnus darán bien medidas para que legalmente no tenga problemas en algún tuit por ahí he leído que el patrocinador de Magnus desde hace muchísimo tiempo que lo lleva ahí en la chaqueta no me acuerdo del nombre Sigmen no sé qué pues era un despacho de abogados así que obviamente tendrá que tendrá que saber perfectamente lo que está haciendo vamos que lo sabe si Magnus hizo esta declaración tienen pruebas más contundentes está arriesgando a que lo demanden y ahora Neiman tiene obligación de hacerlo si no levantará muchas sospechas pero si lo hace y Magnus tiene pruebas se enfrentaría a una contrademanda Duban pues también defendiendo que Magnus debe saber algo más que no quiere sacar de momento pero como dice Mundius a quien afirma incumbe la prueba ahí está la cosa si haces una acusación tan grave debes tener alguna prueba Julio en pocas palabras Magnus tiene muchos indicios y desde antes de su enfrentamiento en la Sinque Field Cup recordamos que Magnus dijo que quería no haber jugado la Sinque Field Cup que estuvo a punto de no jugarla esto ya lo dijo Nepo y todos saben que Karsen no va a ayudar a un jugador solo porque este le gane a diarrea a medio mundo ejercitico y Manu nunca ha hecho algo ni cercamente similar hay algo más que supongo que tiene enlazado info personal y pues no lo puede decir sin el permiso de Neiman aún me cuesta entender como Magnus estaría obligado a callarse por no tener pruebas imagínate tú estar que es inseguro de algo y tener que callar por falta de pruebas alguien con la confianza al instinto de Magnus no se va a quedar solo esperando que Hans caiga quizá todo puedo hacerlo de frente y Magnus sabe pero no puede dar marcha atrás porque sería peor bueno pues como dice Julio si Magnus cree a ciencia cierta de cierta forma que le hicieron trampas pues normal que vaya para adelante la verdad es que ahí tiene razón aunque como digo espero que las evidencias pruebas sean mayores que un sentí en la partida que no estaba que estaba muy relajado o algo así porque bueno pues no parece una gran prueba Ray confío en Magnus 100% es muy sabio y por algo lo dice ahora bien por sospechas que puedas tener lógicas en parte por su pasado hay que demostrarla si no se está siendo injusto si las 6 y se demuestran a prohibirla jugar en 20 años pero mientras no se puede demostrar creo que es injusto en en diría que con con Ray en esa postura es la que diría yo ya muy subjetivamente que me encuentro creo que es la que de hecho he dicho desde el primer día Magnus sabe lo que está haciendo que lo que está haciendo es muy grave muy muy grave y doy por hecho que debe tener algunos indicios más allá de esos porcentajes más allá de de las cosas que están saliendo hasta ahora de esas sensaciones en las partidas porque esto que está ocurriendo es una bueno es una mancha enorme para Hans Neumann o para él ya no hay punto medio uno de los dos va a salir fatal de todo esto ya sea un Hans completamente baneado para jugar al ajedrez no sé si de por vida pero bastante tiempo o un Magnus Carlsen que pues se lanza contra un un jugador de superélite sin sin poder demostrar nada o sin poder señalar más allá que unos indicios y además diciendo que no vas a jugar nunca más contra él ¿no? Así que bueno pues ya ya no hay punto medio y y yo también creo que debe haber algo más pero de momento estamos esperando y simplemente son pequeñas cosas ojalá ¿no? todos queremos que Hans responda ahora mismo y diga Magnus muestra todo lo que quieras que yo no hice trampas eso sería lo mejor para para ya lanzarle de nuevo la pelota a Magnus Carlsen y que éste tuviera que demostrar más cosas ya fuera en la FIDE ya fuera en las redes sociales como se está moviendo pues algo más ¿no? Rolando Divis ¿pero estas declaraciones acaso no serán suficientes como Parkenhance puede iniciar una demanda contra Carlsen? Pues las declaraciones de Magnus Carlsen están muy al borde de de ser demandables si estás 100% confiado que no has hecho nada ¿no? que si estás muy relajado que si esto si no son demandables lo que digo yo si no he hecho nada y estoy seguro que no he hecho nada y está ganado le respondo a Magnus diciendo Magnus no sé qué me estás contando de si la sin que fiques y otras partidas juego muy bien al ajedrez te gané lo siento si te duele te gané justamente legalmente y si no rectificas y sigues pareciendo decir que hice trampas y que robé porque eso es robar obviamente si le ganas a alguien le estás quitando su dinero no solo a Magnus sino en todas las partidas te voy a demandar por marchar mi imagen ¡pum! encima de la meta y te digo tienes tres días para rectificar o te cae una demanda y si oye si insistes en esto ponlo textualmente Hans Nieman me hizo trampas pones ahí directamente y ya es la respuesta de Magnus o o tiene que ser muy potente pero si Hans no ha hecho nada él sabría perfectamente que no puede mostrar nada si es otra cosa pues ya esto no pero además si Hans responde así todo el mundo se echaría contra Magnus todos diríamos bueno Magnus te han dado permiso para sacar tus pruebas y todas estas y Hans ha dicho que quiere o esas pruebas que según Hans no las vas a encontrar porque él dijo ya públicamente que nunca había hecho trampas o obviamente si tienes las pruebas pues Hans en ese caso tendría que estar callado ¿no? así que bueno hay hay doscientas doscientas ¿cuántas eran? doscientas y pico intervenciones así que no puedo leer todas pero voy a voy a hacer leer otras que por ejemplo yo también mismo me pregunté esto ya me hago una pregunta si Magnus hubiera ganado esa partida en la Sinque Field Cup contra Nieman ¿se hubiera liado toda esta polémica? buena pregunta supongo que no y además bueno pues si Nieman puede hacer trampas en la Sinque Field Cup como se está insinuando ¿por qué por ejemplo no la hizo en Miami donde perdió todos los matches? ¿qué pasó ahí? o como dice Guillermo ¿cuál es la trampa que no se puede prever en ninguna organización de los torneos? es decir ¿cómo puede ser que alguien haga trampa en la Sinque Field Cup? yo también querría saber saber eso ¿no? luego pues como dicen aquí ¿no? Tim muy bien Magnus por negarse a jugar contra un tramposo comprobado y que admitió hacer trampas y que no fueron tres torneos fuera eso y muchísimas partidas bueno pues lo que dice también si igual hicieron trampas en online pues ¿qué pasa? bueno pues podríamos tirarnos horas leyendo todos vuestros comentarios creo que 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 en general pues hay puntos que ya los hemos leído es los que están diciendo no hay pruebas pues no pasa nada no hay que demostrar algo otros que dicen como que no hay pruebas pero hay evidencias o hay hay indicios bastante fuertes y apoyan a Magnus y todo gente que dice pues oye yo tiendo a creer que si Magnus lo dices por algo pero con estos indicios tampoco podemos acusar a Nieman ya como digo ayer Magnus Kalsen fue directo al cuello y fue al tablero online así que yo creo que de la discusión de momento apartamos hasta nuevas cosas el caso de las trampas por internet Nieman admitió haber hecho dos veces trampas por internet con 12 y 16 años 3.com le respondió muy duramente diciendo nada de 12 y 16 años hay más cantidad y de más calidad más importancia exactamente lo mismo dice Magnus pero Magnus se centra en los torneos online donde hay muchos vídeos y mucha gente sacando posibles indicios de partidas jugadas de una manera espectacular ¿qué va a pasar ahora? pues pues no lo sé no tengo ni idea seguirá saliendo contenido de gente reaccionando estaremos atentos también pues Susan Polgar una de las hermanas Polgar una voz súper autorizada para todos pues ya dando sus opiniones sobre cómo evitar hacer trampas en ajedrez con un delay en la retransmisión es decir retardando la retransmisión 30 minutos sería para mí muchísimo y nos quitaría la verdad los que seguimos las partidas mucho interés el tenerlas con 30 minutos de retraso por supuesto nada de cosas electrónicas los espectadores sólo 15-30 minutos y si se encuentran que alguien ha hecho trampas de 2 a 5 años de baneo y si es una segunda vez pues por vida bueno pues muchas opiniones también muy debatibles cuáles son las medidas espero que la FIDE sepa hacerlo hacerlo bien y por otro lado pues como estamos viendo pues saliendo en periódicos súper importantes como el Wall Street están casi todos siguiendo este caso y veremos en qué acaba nosotros seguiremos informando por aquí ya sabéis la bueno informar de este caso aparte ya sabéis que seguiremos la actualidad ajedrecística que al final nos gusta saber lo que pasa en el tablero campeonato de Europa por equipos ya viniendo aparte daremos alguna noticia dentro de muy pocos días sin más animados a que le deis ahí a suscribir un like y dejéis vuestro comentario en el canal para ayudarnos a llegar a más gente y seguir creciendo nos vemos un abrazo hasta otra